Sorpresas escalofriantes durante todo ScoopTubre por Cartoon Network Sorpresas escalofriantes durante todo ScoopTubre por Cartoon Network ¿Quiénes son ustedes dos? ¿No los reconoce usted algo así? Genial, ¿qué hacemos ahora? Ya regresamos con más ScoopTubre ¿En serio tengo que hacerlo? ¿Tienes dulces negros? Sorpresas escalofriantes durante todo ScoopTubre por Cartoon Network ¿Pero quién es él? Él es el fin de un misterio Debió ser dulce o truco con nuestros disfraces baratos Ya regresamos con más ScoopTubre ¿Pero quién es él? Él es el fin de un misterio Creo que todavía tenemos tiempo para llevar a cabo un dulce o truco tradicional Estamos de vuelta con más ScoopTubre ¿Pero quién es él? Él es el fin de un misterio Debió ser dulce o truco con nuestros disfraces baratos Estamos de vuelta con más ScoopTubre ¿Quiénes son ustedes dos? ¿No los reconoce usted algo así? ¿Qué está pasando? Somos menores, ¿no podemos ser responsables? Ya regresamos con más ScoopTubre ¿Quiénes son ustedes dos? ¿No los reconoce usted algo así? ¿Qué está pasando? Somos menores, ¿no podemos ser responsables? Estamos de vuelta con más ScoopTubre ¿Pero quién es él? Él es el fin de un misterio Debió ser dulce o truco con nuestros disfraces baratos Sorpresas escalofriantes durante todo ScoopTubre Por Cartoon Network Sorpresas escalofriantes durante todo ScoopTubre Por Cartoon Network ¿Quiénes son ustedes dos? ¿No los reconoce usted algo así? ¿Qué está pasando? Somos menores, ¿no podemos ser responsables? Sorpresas escalofriantes durante todo ScoopTubre Por Cartoon Network Sorpresas escalofriantes durante todo ScoopTubre Por Cartoon Network Ahora veamos quién es el monstruo en realidad Sorpresas escalofriantes durante todo ScoopTubre Por Cartoon Network ¿Pero quién es él? Él es el fin de un misterio Creo que todavía tenemos tiempo para llevar a cabo un dulce o truco tradicional Sorpresas escalofriantes durante todo ScoopTubre Por Cartoon Network Ahora veamos quién es el monstruo de comida en verdad Sorpresas escalofriantes durante todo ScoopTubre Por Cartoon Network ¡Siempre supe que este día llegaría! Sorpresas escalofriantes durante todo ScoopTubre Por Cartoon Network ¡Gracias! Orgarc Por Cartoon Network Gracias por ver el video.